Bueno amigos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Tombis History, ¿ok? Y es el día de hoy, tenemos una misión para hacer una extracción de un personaje, tenemos que irlo a rescatar Estoy aquí con mi grupo de soldados totalmente entrenados y mogollonados para esta misión, claro que sí Preparados, 500 años de estudio y de preparatoria, pasando hambre en el bosque Para poder lograr la extracción, ¿ok? Así que, bueno, nada, vamos a ver qué nos dice la misión Ok El equipo ha aterrizado en el sitio, no hay señal de Nick Busca al otro lado del puente a Nick y a su equipo Ok chicos, tenemos que buscar a Nick y a su equipo, todos juntos, por favor No malgasten municiones porque la misión es tipo S, ¿ok? Es una misión de nivel alto, podemos morir, ¿ok? Así que, atentos chicos Por la izquierda, por la derecha, que hay zombies en la zona, ¿ok? Vamos a intentar rápido Igual tenemos apoyo por radio, así que don't worry, ¿ok? Be happy Vamos a ver, bro ¿Qué pasa, gamer? ¿A quién le disparas? Gamer, no gastes municiones, gamer ¿A quién le estás disparando, eh? No hay señales de Nick y su equipo acá Hemos llegado a una granja Estamos mandando a casa a la granja, verifica si hay Vamos a echar un vistazo a esa granja, chicos Ok La granja, por acá, por acá, por acá Por acá está la granja, chicos Atentos, atentos Hola Dino, ¿cómo estás? Usen las pistolas para que no gasten las municiones de las ventralleras Que seguramente que hay jefes zombies, ¿eh? Por experiencia se los digo Aquí no hay señal de vida, hay un ruido por acá Cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado ¡Ojo! Zombies Buena, Capitán Gamer Parecía una especie de mutado de zombies Sí, tenemos que movernos rápido, vamos Hay zombies por acá, gente, se los dije Se los dije que ya tengo experiencia Decían que eran rumores Pero no son rumores Yo se los había dicho, ¿eh? Movernos rápido No hay señales de halcón base Lo hice en las montañas del oeste Lo he visto por última vez allí Ojito a ese sonido Zombies Buena, chicos, buena Viene otra oleada Oleada las una en punto, gente Oleada las una en punto Persigan a Gamer Buenardo Madre mía, que esto da para escribir un libro No me van a creer, ¿eh? Cuando les cuente la historia A mi familia, ¿eh? No me lo van a creer, gente Sobrevive hasta que llegue el ataque aéreo Van a hacer ataque aéreo, chicos Debemos sobrevivir Mantengan posición, ¿ok? Mantengan posición Acá tenemos municiones Buenarda Creo que no era momento para usar eso Trogami No es momento para usar eso Trogami ¿A dónde van? ¿A dónde van, chicos? El objetivo es Sobrevivir hasta que llegue el ataque aéreo No puede ser Tenemos un bug en el equipo 30 segundos hasta la caída, chicos Del ataque aéreo Vengan acá Aprovechen las municiones De Trogami Vamos a aprovechar Las municiones De Trogami Ya que las lanzó No las vamos a desperdiciar, ¿ok? Vamos todos a recargar Creo que están por el árbol A ver Creo que están por acá, ¿no? Trogami ¿Dónde están tus municiones? Ojito Se viene el ataque aéreo Tareticun está derribado ¿Estás caído? ¿Pero cómo? ¿Pero en qué momento? Sí, estamos bien, señor Estamos todos bien A salvo Bien No puedo perder A ninguno de ustedes Sabías de todo esto, ¿verdad? Yo sabía que eran rumores Enfoca al soldado Estamos en una misión El jefe nos mandó la misión Menos mal que ya yo tenía experiencia Gente, si no No furan, ¿eh? El jefe nos dijo No, solo van a buscar a un soldado Solo van a buscar a un soldado Pero yo sabía que habían zombies Atrás Atrás, gente No se atacan Sabía que era una misión debido a muerte Porque había muchos rumores Nos rodean Let's go, bro Vamos, vamos Bien, chicos Necesito más munición No, no Todavía no, ¿eh? Revisar la puerta de seguridad Vamos a revisar Ah, por allá Por allá Vamos Está cerrada la puerta Explota la entrada De la puerta de seguridad Buena, buena Gamer Que te ha absorbido Toda la bomba, ¿eh? You are a Test ¿Estás en una prueba? ¿O estás siendo probado? O algo así Recarguen munición acá, chicos El jefe parece que lo sabe todo, ¿eh? El jefe nos mandó acá engañados Estoy detectando más enemigos Que vienen en tu camino Buenardo Atentos, chicos Nos toca luchar contra zombies Gracias, señor jefe Por esta misión, ¿eh? Lo bueno es que nos va a dejar Una buena experiencia Gamel, salve, YouTube Dice Vamos Tive PLZ Felicidades Kevin Uriel 2022 Taque NRG Has capturado a Seldr Let's go, let's go Ahora tienes Ahora tienes 43 barra 386 Pokémon Trogami Buena, 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 buena Ey, ey, se me bugeó Vamos, Trogami Que todavía te queda mucho Por hacer en esta vida, ¿eh? No mueras Soldado Vamos a ver Trogami ¿Qué es esto? Dice Madre mía, un zombie No puedo mover la cámara XD Trogami anda Pero que flipa, ¿eh? Gamer, ¿te quieres curar? Tengo todavía tres botiquines, ¿ok? Lo voy a poner Vengan, chicos Vengan, vengan, vengan Vengan, voy a poner un botiquín Ahí tienen Para que se curen todos Que están todos como graves, ¿no? Dice Ven, gamer Cúrense, cúrense Ven acá, cúrate, cúrate Cúrense Que los veo como graves Eso es, chicos Buena, buena Dice De hecho, yo voy a agarrar Mi 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 Más Más Fuertes Así que Ojito Cuidado, chavales Váyalo Gracias, cuñado Te lo agradezco Mucho Dice Me Sacrifiqué Por ese Deberete La noche Está haciendo frío ¿No? Chicos ¿Cómo se sienten? Aunque un poco El calor De tanto Caminar Pero está buena La noche Está frita Se nota La neblina Parece que El fuego Está apagado Jefe Cruza el puente Sube por la montaña Oeste El puente Dice ¿Estás seguro De que es seguro? A ver, a ver Vamos, chicos Esto seguramente No es seguro Ya lo hemos visto Pero bueno Vamos a confiar En el jefe ¿No? Si el jefe Nos mandó Esta misión Chicos Es porque Podemos lograrlo Es porque Él sabe Que somos El único equipo Capaz En toda América Latina Que pueda hacer Esta misión No hay otro grupo Como el de nosotros El grupo Severete Más capacitado ¿Ok? Para hacer esta misión Parece claro Sigamos adelante Vamos a buscar Un avión Para Trogami Está herido Gente No quiero que muera Trogami Hay que buscar Un helicóptero Para que se lo lleve Chicos Tenemos más zombies Entrando Mucho más ¿A dónde? Despejar los hospitales Los hostiles Entrantes Trogami Buenardo Buenardo Ya me salí Buenardo Ya hubo la extracción De Trogami Chicos Ahora somos uno menos Esto se va a poner Más complicado Voy a poner Más complicado Esto Gente Uy A ver A ver A ver Oh bro Madre mía Madre mía Madre mía El daño Que he recibido Ten cuidado No creo que se hayan ido Para siempre ¿Vale? Nuevo objetivo Continúa Continúa el camino Por el camino izquierdo Vale Vamos Vamos chicos Te ayudo Te ayudo Vamos Corre 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 que te cubro Buena Zaretti Buena Muy bien Muy bien Muy bien Soldado Vamos chicos Respiren Guarden energía Que lo que se viene Está un poquito Buenardo Por arriba Oh por allá Oleada nueva Droga mía Vamos Bueno ¿Verdad ahora? No creo que Vamos a seguir adelante Soldado Te he ordenado Que extraigas El MRM Del OPB Sujeto Es una orden directa Chicos Tenemos que cumplirla Sé que está peligroso Sé que estamos a punto De la muerte Pero Tenemos que Tenemos que seguir Chicos Vamos Tenemos que hacerle caso A nuestro A nuestro jefe Que les digo yo Que si él nos ha mandado Es porque sabe Que podremos Madre mía ¿En dónde me he metido yo? A ver Bueno 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 Vuelve atrás Gamer 123 Guión bajo Y Y Y Dice Gracias por buscarme Este jefe es muy difícil Sin médicos A ver Droga mi Es por acá Muchas gracias Ahí Fernan Guapo Muchas gracias Bien Aquí vamos Entra en la cueva Uff Jefe ¿Usted está seguro Jefe? Me está dando Miedito Vamos chicos Que podemos A mi me quedan dos botiquenes No No worry Me quedan dos botiquenes Chicos Jefe El jefe no responde No importa chicos Podremos todos El jefe No hay señal Aquí abajo de la cueva O algo ha pasado con el jefe Pero podremos No pasa nada Terminemos esta misión Chicos Y seamos Patriotas Héroes nacionales Esto es por nuestra Gloria Por la de nuestra Familia No pasa nada Que si podemos Ok 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 Como estamos de balas Como están todos de balas Buenardo Y el otro médico ¿Dónde está gamer? ¿Nos abandonó? Acá está Acá está Bien Pensé que te habías ido a casa Gamer Lo siento mucho Es que no te vi Me asusté bro Lo siento Lo siento Todos juntos Todos juntos chicos No se separen Gamer Atrás tuyo Ok Seguimos Ya me está dando miedo Que cueva tan grande Trogami Dice Está cerrado El server De minecraft ¿Por qué? Porque no hay nadie Por allí A ver Por acá hay una luz Chicos Vea una luz Espero que esté vivo Nuestro compañero Trogami Dice Recuerden chicos Vamos a salvar una vida ¿Ok? Así que vale la pena Hemos encontrado la puerta Gamer 123 Guión bajo Y Aquí municiones Municiones Dice Este jefe es Orabal Gamer 123 Guión bajo Y Y Dice Los amo Gamer 123 Guión bajo Y Y Dice Preparence Miren arriba Trogami Dice Arroba Gamer 123 Guión bajo Y Y Y Y Y Enciende El server XD Ok Gamer Gamer Tiene conocimiento De lo que es el monstruo este Pendiente por arriba Elimina todos los zombies Buenardo Wow Wow Cuando lo vea todo muy bajo de vida Pongo botiquín Ok El botiquín lo voy a colocar Pegado a la puerta Chicos Cúbranse el uno al otro Ok Cúbranse el uno al otro Chicos Mírense 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 cada uno El uno al otro Para ver si están atacando A tu compañero Por la espalda Ok Y cúbranse Cúbrámonos el uno al otro Chicos Pongo botiquín Pongo botiquín Chicos Hay botiquín atrás Hay botiquín atrás Hola ¿Quién queda vivo? Vamos Gamer Reviveme Gamer Buena ¿Quién más está caído? Oh murió Allá Allá Buena Buena ¿Qué? ¿Murió alguien? Hemos perdido Hemos perdido A dos creo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá tienen botiquín Reviví con robux Dice Reviví con robux Aquí hay botiquín Aquí hay botiquín Oh Pero que velocidad Dice XDDD ¡Vamooos! ¡Muere gordo! Vamos chicos Yo lo tanqueo Yo lo tanqueo Y no pasa nada Me está golpeando Bastante la cara Pero no pasa nada Yo he aprendido A aguantar dolor En el bosque Vamos Vamos Gamer Súbeme Buena 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 Don't worry Don't worry Hay que darle en las cabezas Gente Vamos Vamos Alguien pone caja de municiones Voy a curar, gamer Ahí estamos Me curo Vamos ¿Alguien tiene municiones por allí? Ah, por acá, por acá No pongas municiones todavía Sí, ya lo jugué La verdad no me gustó mucho Dice Este bus es difícil por la lluvia de zombies Abramos esta puerta y vamos a dónde va, Buenardo ¿Ya está? ¡Ganamos! ¡Vamos! Lo hemos logrado, chicos Hemos logrado la misión Y alguien te dio fruta Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse No olviden darle a like No olviden compartir, comentar Y no olviden que nos vemos en un próximo video Y síganme en Twitch Chaito Trogami